Qué interesante lo que están haciendo pero es que Armando ha llegado a partir directamente Este enfrentamiento aparece el resplandor córmico por parte de Beta Twins Dejan totalmente vendido a Tuna y la onda elástica que es bueno el control de más a los brazos que tiene Este tipo está totalmente intratable, cuidado, aparece Pillo, sigue bajar Nex, sigue Dax y carrero central Baby que está metiendo daño de gratis, asesino de doble Que no le digan, que no le cuenten que Easton no está muerto, estoy en estos momentos